Se es un buen profesional y se trabaja bien, se compite, se ama lo que se está haciendo. Uno trata de hacer las cosas de la mejor manera para aportarle al equipo y se está haciendo en cuanto a goles. Entonces no sé por qué esos comentarios de cierta parte de los hinchas, porque es que también tenemos que saber que no son todos. Hay muchos que me apoyan y que siempre recibo esos, en los momentos difíciles, esos mensajes de aliento y de superación que uno necesita. Pero nada, para eso estamos. Nosotros tenemos que convivir con eso, tanto con las críticas como con los elogios. Entonces nada, hay que seguir adelante y yo estoy enfocado en lo que es nacional y quiero salir nuevamente campeón y a eso le estoy apuntando.